bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso bueno de vez en cuando me gusta subir vídeos hablándoles sobre las herramientas que yo uso para los motores de jardinería hay una una herramienta muy 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 usada a que no les he hablado ustedes se llaman las mangueras las pinzas para desconectar 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 mangueras de los carburadores en este tipo de trabajo vas a estar desconectando mangueras de los descarburadores la manguera que viene del contenedor hacia el carburador lo vas a estar conectado constantemente créeme lo que las vas a usar muchísimo y en eeuu existe la compañía a peace work que hace unas herramientas decentes a buen precio es calidad plata es calidad media que ni muy cara ni muy barata a estas no sé si están garantizadas por vida o no aquí no dice que tienen garantía de por vida pero yo yo las he comprado para trabajar en en los en autobuses escolares y en mis carros que compro usados para reparar y me y no me han dado ningún problema te valen 14 dólares en el hub 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 en los eeuu son tres partes y la voy a abrir el paquete para para demostrarte en un en un tractor corta césped lo como usarlas estás listo una cosa muy importante que se me olvidaba enseñarte a ti es que hay tres medidas de de las pinzas y la primera es la tres octavos la segunda es la de media pulgada y la más grande es de tres cuartos ahora vamos para afuera para mostrarles lo importantísimo que son es esta herramienta miren aquí en el vídeo les voy a mostrar a todos ustedes por ejemplo este tractor es mío le puse carburador nuevo como lo ven es es tan nuevecito estoy muy contento como trabaja ya hay otras reparaciones que voy a hacer por ejemplo cambiar el el estátor o sea el alternador interior que está sobrecargando la batería quizás no sea el alternador y que quise que sea 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 mi diodo que está adentro de los cables del alternador pero voy a hacer otro vídeo de eso ahorita no se trata por la importancia de esta herramienta que les estoy diciendo ustedes ustedes saben que los motores de jardinería motores pequeños el estamos limpiando constantemente los carburadores y estas mangueras son durísimas de quitar miren es manguera nueva no tiene mucho que la cambie y ya miren está bien trabajada no puedo aflojarla ahí lo importante de estas entonces tú buscas la medida adecuada por ejemplo vamos a hacer la medida de media le vas a dar vueltas para un lado para otro y miren miren ahí ya no batallas miren se fijan el color el color del combustible este combustible se me está haciendo lo ok este combustible está un poco amarillo voy a permítanme voy a buscar algo en que atrapar la gasolina porque no es bueno contaminar en el medio ambiente pero permítanme ustedes eso ok dispense que aquí me pasé de una enseñanza a otra ok ya salió todo amarillo ya la voy a poner para atrás miren la pongo para atrás acuérdense que aquí le tengo que poner un citai o una abrazadera le tengo que poner aquí porque es peligroso dejar así porque con el tiempo se pueden zafar pero vieron ustedes ustedes esta manguera no tiene mucho tiempo que la cambie y lo duro que está no hay nada enmojecido ahí imagínense en estas mangueras viejas todo lo que haces es esto mira mira lo efectivas que son por eso aquí te digo la necesidad de en cuanto tú puedas comprar estas 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 pinzas para quitar mangueras las puedes usar en tus carros en tus camionetas en todo tipo de todo tipo de mecánica las puedes usar muy 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 necesarias bueno ojalá que te haya servido este vídeo ahora ya éstas van a ser parte parte de la familia bienvenidas bienvenidas hermanas pinzas a la familia de reparación de motores de jardinería un día voy a hacer un vídeo de todo tipo de todo todo tipo de miren todo tipo de pinzas que tengo extrañas tengo pinzas de otros planetas tengo terrícolas marcianas de todo tipo de tengo tengo pinzas de pri del pan y de la morena de todo tipo no se crean no no se yo no me quiero meter a la política hay hay mucha corrupción en en esos círculos por ambición de poder bueno tengan todos un día maravilloso y ahí acuérdense de comprar a la la harbour freight no me está patrocinando no me está pagando ni un dólar pero he encontrado que sus herramientas hasta a un precio muy bajo hacen un trabajo tremendo excelente una manera que tú puedes ahorrar muchísimo dinero a como les digo la herramienta profesional es buenísima no estoy en contra de comprar herramientas profesionales pero gente como tú y yo sinceramente no podemos comprar herramienta profesional porque no tenemos no tenemos dinero de sobra es por es por eso que hacemos este trabajo para ganar un dinero extra y proveer por nuestras familias porque económicamente no estamos no somos no somos ricos o mucho menos millonarios bueno que tengan todos un día maravilloso y esperen el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería adiós por tus seres queridos por tu familia para que dios bendiga la tierra donde vives dios te está buscando a ti bueno nos vemos en el siguiente vídeo reparación de motores de jardinería adiós